Lectura del libro del profeta Isaías Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras se le encuentra Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes Que regrese al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios es rico en perdón Mis planes no son sus planes Sus caminos no son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo es más alto que la tierra Mis caminos son más altos que los suyos Mis planes que sus planes Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla el sembrador Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad Y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación El Señor es mi Dios y salvación Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre es excelso Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Tañen para el Señor Que hizo proezas Anuncienlo en toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Cuántas veces durante la historia de la salvación El pueblo de Dios no entendía las circunstancias Cuántas veces durante la historia de la salvación El pueblo cuestionó lo que pasaba alrededor No entendía los para qué de Dios Incluso pudo llegar a llamarle castigo A cosas que luego terminan siendo grandes fuentes de bendición Torrentes de gracia de Dios Esta noche el profeta nos habla a nosotros Le habla a su pueblo Que somos tú y yo Y nos llama a volver a Dios Y nos recuerda que Dios no se cansará De perdonarnos Es posible que durante estos días En esta circunstancia que estamos viviendo Nosotros también hayamos incomprendido Renegado nuestras circunstancias Es posible que nos haya faltado la fe Es posible que hayamos puesto nuestra confianza En otra cosa que no sé en Dios En esta noche el Señor nos dice Vuelvete a mí Vengan de todo corazón Nos promete su perdón Su acogida Su amor incondicional Esta es la noche santa En la que se renuevan Todas las promesas amorosas Que el Señor le hizo a David En esta noche santa Que vivimos de manera extraña Por primera vez Celebrando la vigilia pascual sin pueblo El Señor quiere hablarnos A lo íntimo de nuestro corazón En esta noche Se hace vida la promesa de Dios En estas circunstancias En las que a veces no entendemos En las que no tenemos control Viene la palabra del Señor A decirnos Mis planes no son sus planes Mis caminos no son sus caminos Y así como aventaja El cielo a la tierra Así aventajan mis pensamientos A sus pensamientos El Señor nos invita en esta noche A renovar la alianza A renovar la confianza A renovar el amor Nos invita al abandono A confiar en su palabra Y es hermoso que el Salmo nos dice Estoy seguro y sin miedo Pues el Señor es mi fuerza Y mi canción Él es mi salvación El Salmo nos recuerda Donde está nuestra fortaleza Donde está nuestra fuerza No sabemos lo que pasará En los próximos días Tenemos la confianza puesta En que el Señor estará con nosotros Ya en estos primeros días de cuarentena Hemos visto su mano poderosa Hemos visto su mano poderosa En Providencia La hemos visto en una primavera evangelizadora De la iglesia Y la seguiremos viendo No sabemos lo que va a pasar Sabemos que su obra sublime Se va a conocer después de esto En toda la tierra Y que sacaremos aguas con gozo De las fuentes de la salvación Amén Gracias